Los Notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecini. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad compleja, por lo tanto deberíamos decir que es un conjunto de enfermedades. Tal vez uno podría definirla como una única enfermedad en términos celulares y moleculares, es decir, en cómo se dan ciertos desarreglos genéticos en las células y a nivel del comportamiento de las células. Pero eso importa menos a nivel médico. A nivel médico importa más el órgano que se ve afectado, la localización de ese órgano, las funciones de ese órgano. Por lo tanto, aunque los daños genéticos sean parecidos en todos los cánceres, no iguales pero muy parecidos, va a haber un cáncer distinto por cada lugar, tejido u órgano donde siente. Así un cáncer de pulmón será muy distinto a un cáncer de testículo y este será muy distinto a un cáncer de mama o de próstata. Es decir que hay muchos tipos de... Así es. Y cada tipo de es una entidad médica que tiene un diagnóstico particular, causas particulares y por supuesto un tratamiento particular. Claro. No se tratan de manera igual universalmente todos los cánceres. O sea que podríamos decir que es un conjunto de enfermedades que se parecen en términos moleculares, genéticos o celulares. Y también cada tipo de tiene una particularmente, no sé cómo decirlo, es más agresivo o menos agresivo. Así es. Cada tipo de cáncer... Me salió una voracidad particular porque uno tiene la imagen de esto, de la voracidad en algunos tipos de cáncer. Sí, la palabra que nosotros usamos en términos más biomédicos es agresividad, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Más allá de la localización, que es un primer indicio de cómo puede aspectarse esa agresividad, esa voracidad del tumor, también va a haber un genio biológico que tendrá que ver con cada paciente particular. Claro, claro. Entonces acá introducimos otro contexto. Más allá de la localización de estas alteraciones génicas o moleculares, más allá del momento del diagnóstico de pacientes que se les detecta más temprano, y esto es fantástico, porque mayormente son curables los más tempranos o más tardíos, cada tumor en cada individuo generará un tipo de tumor con un genio biológico particular. Esto para algunas variantes tumorales es muy evidente. Hay tumores más agresivos en ciertos pacientes que en otros, independientemente del momento del diagnóstico. Esto hace de que cada paciente sea un mundo, aunque haya una receta para diagnosticar la enfermedad, y aunque haya un protocolo terapéutico que debe ser tomado como referencia, por supuesto, pero cada paciente tendrá sus particularidades. Yo creo que en el cáncer esto tiene que ver con una historia de siglos, como decía al principio, donde el conocimiento no pudo echar luz por muchos siglos. La conocíamos de manera muy primitiva, la enfermedad muy rústica, y creo que esa ignorancia arrastrada tanto tiempo, arrastrada por la sociedad y por la propia medicina, es decir, la propia medicina no sabía cómo entender la patología. Orbitaban un sinnúmero de hipótesis y de factores que podían estar presentes, pero no había un conjunto de conocimientos que hoy sí hay en cómo explicar las causas de la enfermedad en términos muy generales. Creo que arrastrar esa ignorancia a tantas décadas, tantos siglos, llevaron a generar ese mito, ¿no es cierto? Y hoy con otras herramientas de conocimiento, hoy basado más que nada en conocimientos de biología molecular, como podemos empezar a explicar las causas básicas y empezamos a manejar tratamientos razonablemente efectivos, poco a poco algunas barreras de ignorancia se van cayendo, poco a poco esos mitos se van cayendo. Lo que en gran medida tiene que ver con la demora en generar conocimiento, lo difícil que fue entender. Y para decirlo en dos palabras, así como el SIDA es causado en un virus, o en una pequeña familia de virus, el cáncer en cambio es una enfermedad multifactorial, muy compleja. Ver un poco la complejidad para entender a lo largo de tanto tiempo en la historia de la medicina, cuáles son las causas básicas. Ahora, todavía, no todas, pero muchas de las personas que son diagnosticadas con cáncer se sienten estigmatizadas. Ante la mirada del otro, ¿no? No todas, por supuesto. No todas. No, cada vez menos, afortunadamente. Afortunadamente, sí. De hecho, empieza a utilizarse la palabra en la familia, en la sociedad, en los medios. Claro, antes ni siquiera se enudía. Antes ni se mencionaba la palabra, exactamente. Esa terrible enfermedad, la larga enfermedad. Y no se aludía. Cosa tremenda. Explicamos las causas del porqué, pero tremenda porque lo mejor que puede ser... ...449 que decía, quisiera saber qué opina el doctor sobre la creación de la máquina perfecta de nuestro cuerpo. Muy interesante el planteo y se engancha con lo que decíamos de cómo es que una célula, de trabajar para un organismo, en favor de un organismo un día, se vuelve loca, digamos, se enferma y empieza a tener un comportamiento autónomo. En realidad, cuando yo, al empezar, hablaba de estos factores carcinogénicos, en la herencia de mutaciones, en factores del ambiente, radiaciones, químicos, infecciones, estaba hablando de una parte que tiene que ver con cómo esos elementos dañan al ADN, dañan a los genes, eventualmente. Pero la otra parte es que, en realidad, el ADN es el sustento de la vida. Es el elemento que, atesorando información para los organismos a lo largo de la historia del planeta, millones de años de evolución, han permitido que esta información cambie para que los organismos evolucionen de un pequeño organismo unicelular a lo que es hoy el ser humano. Ese cambio, que como decimos, tardó millones y millones de años en el planeta, tuvo que ver con cambios génicos en ese sustrato de información que es el ADN. Por lo tanto, naturalmente, esa maquinaria génica que sostiene la vida, que es el ADN, está preparada para mutar, está preparada para cambiar. Porque el objetivo de la vida es cambiar y abrirse paso. Entonces, hay que aceptar en este escenario que esa supuesta debilidad del ADN en cambiar o mutar, en realidad, es el sustrato que permite a las especies evolucionar. Cuando un organismo ya está constituido como organismo adulto, esa información, esos genes, tienen que quedarse quietos y manejar una información continua para mantener las funciones fisiológicas del organismo. Lo que pasa es que el ADN muestra continuamente su capacidad de modificarse, y estos agentes carcinogénicos lo que hacen es exacerbar esa capacidad de mutación, esa capacidad de cambio. En realidad, el ADN espontáneamente podría cambiar y generar una mutación. Por ejemplo, cuando conversamos de ese caso de un chiquito que es sin antecedentes familiares, el ADN puede espontáneamente cambiar, sin incluso que exista un factor del ambiente. Pero claro, si hay factores del ambiente, esos factores van a acelerar la tasa de cambio hasta hacerla de un nivel que sea inmanejable para la reparación de la información dentro del organismo. Las células tienen maquinaria de reparación del ADN. O sea, cierta carga de daño, los genes pueden tolerar porque la reparan. Cuando esa carga de daño es superada, ese nivel de daño corregible es superado, lamentablemente la célula empieza a acumular daños. Pero claro, los daños pueden ocurrir en cualquier lado del genoma. El humano tiene casi 30.000 genes, y muchos de esos genes, por más que muten, no pasa nada. En las células adultas muchos genes están silenciados. Ahora, cuando la lotería genética hace que al azar un daño genético pegue en un gen peligroso, digamos un gen vinculado a la regulación del crecimiento celular, ese daño puede ser peligroso. Y ocasionalmente ese daño hace que la célula gane una ventaja por esa mutación dentro de nuestro organismo. Y empiece a reproducir una pequeña microevolución en nuestro tejido del organismo, imitando la evolución de las especies. Muchos investigadores dicen que el cáncer a nivel celular, en el origen de la enfermedad, es un cambio génico que lleva a una microevolución del tejido. Es una torpe imitación, una torpe representación teatral de la verdadera evolución de las especies que se ha dado en el planeta. El genoma, con esos cambios, reproduce esa evolución. Entonces se van seleccionando, siguiendo este camino, se van seleccionando con el tiempo las células que por esas mutaciones son más hábiles para crecer. Las que, entre comillas, tienen ventajas. Claro, ventajas en el resabio evolutivo, pero para el organismo ya no es una ventaja. Al organismo le conviene tener las células a raya, gobernadas por la fisiología del organismo. Pero entonces, a ver, si yo trato de tener en mente la idea darwiniana de la evolución, ¿las más fuertes son estas nuevas que mutaron? Si es que la mutación cae en un lugar, en un gen, que le otorgue, por azar, una ventaja adaptativa. En realidad, las mutaciones, la gran mayoría, o son reparadas o caen en lugares silentes. Es decir, en lugares donde está la mutación, pero mucho no me afecta. Ahora, cuando caen en lugares peligrosos, que por ejemplo sobreactivan a una proteína que regula el crecimiento celular, esa mutación es la peligrosa. El conjunto de estos daños génicos son las bases moleculares y células del cáncer que yo decía que se parecen en todas las variantes de cáncer. Cambia cada enfermedad, cada variante cancerosa tiene algunos genes en particular. Pero conceptualmente, las células se afectan en más o menos las mismas familias de genes. Que son los proto-oncogenes, que al mutar se convierten en oncogenes. Algo así como un acelerador roto de un auto. Yo antes podía acelerar el crecimiento a demanda. Ahora, cuando me muta el oncogen, el acelerador queda trabado, lamentablemente, el acelerado. Entonces, la célula se ve disparada al crecimiento. Y la otra familia de genes que muta son los llamados genes supresores de tumor. Algo así como el freno natural del crecimiento, el regulador negativo del crecimiento. Es como que se nos trabe el freno y no funcione. De esta combinación de genes que aceleran el crecimiento, que se rompen, se traba el acelerador. Y de genes que deberían frenar y el freno se rompe. De esta combinación de perder el acelerador por excesiva aceleración y perder el freno, surge ese crecimiento celular que hablábamos al principio que lleva eventualmente al desarrollo de un tumor. De todos modos, supongo, imagino por una cuestión hasta de lógica, ante ese escenario, el resto del organismo, la primera actitud es intentar defenderse de esto. Así es, intentar frenarlo, exactamente. Y la primera barrera que debería aparecer, no digo la barrera regulatoria del crecimiento porque ya está rota. Si se rompió el acelerador y el freno, ese tejido se rompió. Es decir, que ya está autónomo y crece a voluntad. Está buscando crecer a voluntad. Ahí va a empezar a chocar con el organismo. Claro. Y una primera barrera va a ser el tejido como lo contiene. Es esa cosa que me... En cuanto incide lo emocional, un golpe emocional muy fuerte. Como charlábamos al principio, el cáncer es una enfermedad compleja y como es compleja es multifactorial. Es decir, que habitan una serie de factores, empezando con el sustrato genético, que recién a colación de alguna pregunta lo comentábamos. Cuestiones del ambiente, radiaciones, dieta, infecciones, algunas infecciones. Y sobre todo esto está jugando un papel importante lo que en medicina podríamos llamar psicoinmunoneuroendocrinología. Una palabra compleja y larga que resume factores psicológicos, factores inmunológicos, factores neurológicos, factores hormonales, que yo al principio los mencioné. Esos son toda una serie de fenómenos que van a estar actuando como sustrato en la interacción de los otros factores más duros, que son los carcinógenos del ambiente y la herencia genética. Es decir, si yo debería contestar de manera sencilla la pregunta, diría, la psicología, o el estrés dicho de otra manera, no es un factor primario causante directo. Está claro. Está claro, ¿no? Está claro. Esto no quiere decir que no afecte. Esto no quiere decir que no sea un factor que gravita. Sin ninguna duda, los agroquímicos son un peligro latente. Son compuestos que en gran parte están asociados a daño génico. O sea, muchos de estos compuestos pueden interaccionar a dosis suficiente con el ADN y causar directamente mutaciones. El glifosato, por ejemplo, que es uno de los más discutidos. Varios de ellos. Tal vez el glifosato no es el que tiene el mayor vigor en este tipo de agroquímicos. Claro, sí, no. Hay otros aún peores, ¿no? O absurdo. Pero es cancerígeno. Por supuesto. El tema es que si uno aplicaría el producto en las condiciones y las doces recomendadas, haciendo tal vez una rotación de cultivo como debería hacerse, el riesgo estaría contenido, ¿no es cierto? Claro. Lo que pasa es que uno, yo no soy experto en el tema, pero uno percibe que no se están haciendo las cosas como se deberían, ¿no? Lo que tengo que decir, y esto para generar, poner en contexto el peligro, yo creo que el principal peligro está en el personal y la familia vinculada al uso del agroquímico. Sí, las personas que viven en esos lugares también. No, y sobre todo los que manipulan en contacto directo todos estos productos, ¿no? Digamos, no quiero que de este tema quede la idea de que seguro un venteo de eso va a producir un daño al ambiente que va a afectar a millones de personas. El riesgo principal que hoy conocemos tiene que ver claramente con los peligros de la manipulación directa o la persona cercana a esa manipulación. Eso está más que demostrado. Bueno, vamos a las nuevas terapias, las que estén en estudio, las que ya empiecen a estar desarrollándose. Bueno, recién mencionamos estas terapias más selectivas basadas, por ejemplo, en el ataque de la vascularización de los tumores. Se las llama genéricamente antiangiogénicos, o sea, tratan de frenar la formación de nuevos vasos sanguíneos y evitar así la nutrición del cangrejo, que es lo que decíamos recién como una metáfora. En segundo término hay otro grupo de sustancias más selectivas que se las llama antiseñales. Son pequeños compuestos muy selectivos que inhiben o interfieren a las señales codificadas en el mensaje maligno de los oncogenes. Ahora ya se conoce cuál es el oncogen, cuál es el gen dañado, a qué codifica ese gen. Entonces se buscan pequeñas moléculas que interfieran directamente con el corazón de la transformación neoplástica. No deja que se comuniquen. No deja que el gen maligno se exprese. No lo deja expresar, perfecto. Le interfiere su forma de expresión en la célula. Eso haría que el tumor, obviamente, tenga menos señales de crecimiento. Y el tercer gran grupo, un grupo que empieza a parecer como muy interesante, es el grupo de los tratamientos inmunoterapicos. Algunos los mal llaman vacunas. En realidad vacunas deberían ser aquellas, como mencionamos, para prevenir infecciones. Entonces, en realidad acá estamos hablando de inmunoterapia activa. O sea, buscar que el paciente despierte su sistema inmune, a través de una vacuna, entre comillas, para que reconozca a las células tumorales que naturalmente no reconoce. Entonces empiezan a aparecer estas inmunoterapias, mal llamadas vacunas, que se aplican, al igual que los que mencioné antes, en una ventana posterior de tiempo a la cirugía y la quimioterapia. Al paciente se le opera, se le da quimio, radioterapia, si hace falta, y luego por una ventana de tratamiento prolongado, sostenido, porque son tratamientos más tolerados, se le da este tipo de medicamento, por ejemplo inmunoterapia, para que su sistema inmune reconozca algún residuo microscópico de enfermedad. Claro, yo lo explico así con mucho entusiasmo y uno podría preguntarse, ¿por qué no tratamos el cáncer solo con esto? Porque lamentablemente estos tratamientos más selectivos no tienen la potencia para tirar abajo, para derrumbar a un gran tumor. Claro, yo en realidad mientras te escuchaba lo que pensaba es, todo apunta a la cronicidad de la enfermedad, no a dar por tierra con el cáncer. Intentar curarlo y si no se puede, mantenerlo como una enfermedad crónica, exactamente. Entonces lo que se ha visto es que, si uno primero no opera y remueve la gran masa tumoral, o la chica con esos tratamientos más fuertes como el alquimio radio, el tratamiento selectivo no se puede hacer cargo de una gran masa de células. Puede gobernar el crecimiento de unas pocas células residuales. Es decir, que más allá de todos los avances que la tecnología tiene, la ciencia tiene, etcétera, etcétera, sigue siendo nuestro organismo estando por encima de eso, todavía no llegamos a descubrirlo. Bueno, ninguna duda, uno tiene que actuar a nivel médico considerando todo este contexto que es el organismo. Cómo se produce la enfermedad y cómo combatirla. Entonces un ataque muy grosero, si se quiere, como es remover con bisturí un tumor, se ha ido pasando a complementar ese ataque inicial necesario con técnicas cada vez más sofisticadas. Lo que tiene que quedar en claro es que... Y menos invasivas también, menos agresivas. Sí, si es posible, sí. Si es posible, sí. A veces el tumor está tan avanzado que obliga a una intervención más agresiva o más invasiva para el paciente. Digo, porque pensaba en la quimio, ¿no? Y en los efectos que la quimio produce. ¿Eso no hay manera de revertirlo? Con las técnicas actuales, la quimio en ciertas variantes de tumores es muy necesaria incluso para consolidar la curación. Acá yo no quisiera meterme en qué indicación particular, pero bien administrada corresponde porque es la chance para curar al paciente o cronificar su enfermedad. Bueno, para poner esto en números, para que entendamos de qué estamos hablando. Sí. Hoy se cura el 50% de los pacientes. Repito, el 50% de los pacientes. Otro 20%, si no se cura, pasa a una cronicidad donde envejece como el resto de la población, controlándose y recibiendo distintos tratamientos. Estamos hablando que 7 de cada 10 pacientes con cáncer pueden curarse. Pues notables.